Uy, a todas las sacras, mira. Desborde total del río Locumba. No, no es fácil, Beto, apúrate, tío. No, no, mira. Uy, chuta, también. Ya no podemos pasar, Beto, apúrate, tío. No, no, agárrate, agárrate. Sí, agárrate. Tienes que apúrate, tío. Mira que deje tu carro. Si viene el hueco, dile, dile que viene el hueco. Párate acá y graba, ya, a ver, préstale. No, no, de qué nomás. No, 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 la puerta, la puerta, viene el carro. El peor desastre en muchos años. Mirabe está siendo castigada severamente por la naturaleza. No. No. No, no. No.